Un invaluable legado musical, ¿está de acuerdo jurado, no? Sí, perfectamente. A ver, ¿quién lo hace mejor en este caso? Con fuerza, con ganas, con alegría. Hacelo feliz. A ver. A ver, ¿quién lo hace mejor en este caso? A ver, ¿quién lo hace mejor en este caso? Oh, yeah. Every day, and I try, I try, I try. Everybody wants to put me down. They say, I'm going crazy. They say, I got a little one to do my brain. I got a common sense, he's got nobody left to believe. They say, I got a little one to do my brain. ¡Hace,ace,ace,ace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!